El pasado lunes 13 de agosto en el Palacio Municipal de Cajeme, Sonora, el presidente municipal Manuel Barro Borgaro sostuvo una reunión con el alcalde electo, Rogelius Díaz Brown Ramsbur, a fin de conocer los detalles sobre el proceso de entrega-recepción, así como conocer los proyectos ejecutivos que quedarán en escrito para dar continuidad al desarrollo del municipio.